Música ¿Se imagina el centro cívico de la comuna lleno de niños, piscinas, juegos y hasta una playa artificial? Bueno, créalo, porque durante estos días el municipio optó por esta creativa forma para presentar los panoramas de verano que los vecinos podrán disfrutar en familia durante esta época estival. Estamos partiendo la promoción de todas nuestras actividades de verano a través de lo que es la Expo Verano. Esta es una muestra de lo que vamos a hacer durante todo el verano. Vamos a tener festival folclórico, festival de teatro, el Festival de Chile. Vamos a tener talleres, cursos de natación, buceo, hidrogymnasia, zumba. Vamos a recorrer con estos parques acuáticos, con nuestras distintas villas de Maipú. De verdad que nos espera un verano muy, muy entretenido. Para aquellos que no puedan salir, el verano va a ser fabuloso también aquí en Maipú. Quienes más gozaron de la Expo Verano 2015 fueron los niños y niñas de la comuna quienes, entre helados y piscina, capearon las altas temperaturas feraniegas. Me gustó que nos dieron harto helado, está la piscina y así todos pueden venir a compartir. ¿Qué es lo que más te gustó de esto? A la piscina, a los toboganes, todo eso. Mi hija no sabe nadar, entonces ahora ya está aprendiendo. Excelente, ojalá que más podrá os traigan a los hijos. La verdad que yo, hay años que no he podido salir de vacaciones y he tenido la oportunidad de traer a los niños a las actividades que entrega el municipio de Maipú, que lo encuentro fantástico. Ojalá que todas las comunas puedan copiar esto y así ayudar a toda la comunidad y a entretener, entre comillas, a los niños durante el verano. De esta forma, el municipio busca difundir las actividades gratuitas que se realizarán durante todo el verano y entre las que destacan talleres como buceo, zumba, hidrogimnasia y risoterapia, además de festivales de teatro y folclor, jornadas de cine y stand-up comedy y los esperados paseos de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!